El día de hoy les traigo una noticia inminente en donde contaríamos con un regalo para los jugadores de PlayStation 4 y PS5 y por eso mismo apunta a esta fecha que sería el 18 de octubre, ya que los Sims 4 pasará a ser gratis y si, como acabaste de escuchar, a partir del próximo mes un juego que mucha gente ha de conocer pasará a optar por el formato Free2Play es decir que será gratis y para siempre y todo esto por supuesto es oficial por el mismo Electronic Arts y ahora mismo te voy a dar todos los detalles de esto como algún kit de recompensa y si podríamos recibir algo más gratis pero antes les hablaré de qué va este juego y Sim 4 es un videojuego que reproduce lo mismo que sus entregas anteriores hasta la fecha en donde ha sido catalogado como el juego de simulación social y online más famoso de la historia y que por buena suerte ya lo podremos tener completamente gratuito y en él podrás experimentar varias cosas a través de tu creatividad dándole una vida a tus Sims ya sea dirigiendo su destino y las aventuras y desventuras de su día a día pero ya como es habitual en el juego comenzaremos en el proceso de creación de tu personaje donde podrás editarlo como queramos ya sea si es hombre o mujer y además podremos estirarle la piel ya sea quitándole o dándole más volumen a su nariz, mejillas y labios que vendría siendo el aspecto facial y en lo corporal pasaría a ser absolutamente lo mismo y por ende todo lo que tú decías estará a tus manos y ya lo siguiente podremos elegir la ropa de nuestro personaje, cosméticos y más y por supuesto los rasgos de este, de lo que quiere en su vida y luego de eso comenzaremos la aventura de simulación social donde podrás hacer lo que se te antoje y que por cierto este juego es online pero al ser gratis ya no te va a pedir el PS Plus así que esto lo veo muy bueno pero ya siguiendo esto habrá una herramienta de creación que creo que muchos conocen en donde podremos decorar y crear nuestra casa y para ello tendremos una vasta opción de personalización como ampliar nuestro hogar hasta mover muebles, colocar paredes, puertas y más elementos arquitectónicos con el fin de ir creándola de a poco pero si no te gusta esto también tendrás la opción de editarla con habitaciones ya prediseñadas pero ya en el juego tendremos que seguir tus aspiraciones y si lo sigues correctamente tu sim será mucho más feliz y tendrás más recompensas pero más que nada lo importante es relacionarse con la gente porque es un juego social y tendremos varias formas de conseguirlo pero la que más destaca son las sentimentales donde podrás conseguir a tu pareja, formar una familia y hacer cosas raras y ya como les digo solo les mencione esto pero les dejo totalmente recomendado que ustedes a partir del 18 de octubre le den una probada al juego en el caso que nunca lo hayas jugado y veamos como anda ya que al ser gratis no hay nada que perder y pues sé que a más de algunos les gustará esta noticia ya que algunas veces nos dan juegos malísimos pero este juego en mi opinión ya está más pasable y como les dije al comienzo del video todo esto es oficial y acá está su web donde nos dice que estará gratis y lo tendremos para PS4 y PS5 que es lo importante pero acá lo malo es que solo tendríamos gratis el juego base y para las personas que quieran los DLC lamentablemente no los vamos a tener y serán de paga ya que ese vendría siendo el negocio del juego ya que contará con un sinfín de DLC y en el caso que tú ya tengas el juego pues desde hoy que es 14 de septiembre hasta el 17 de octubre podrás canjear un regalo exclusivo que vendría siendo un oasis de lujo o moderno que es el que ves en pantalla y esto se canjea desde el menú principal del mismo juego y ya que opinas de esta noticia te agrada que salgan juegos gratis como este pues me gustaría que lo comentes en la caja de comentarios y si te sirve este info me serviría de mucho que apoyes con tu like y por supuesto seguiré informándoles al respecto de todo lo gratuito y así más que tengan un muy buen día o noche pendiendo de su horario me despido adiós